En primer lugar vamos a tener las palabras de bienvenida por la directora de la unidad de investigación, la doctora Diana Elizabeth Jiménez. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto para nosotros como unidad de investigación continuar con el tema de difusión y divulgación científica que hemos tomado como nuevo aire este año. Bueno, el objetivo de esta actividad es que conozcamos un poco con mayor profundidad lo que cada uno de nuestros compañeros investigadores hace con el objetivo de brindar sugerencias, comentarios, ver si hay posibles lazos de encuentro que nos permitan hacer investigaciones multidisciplinarias y avanzar un poco más en ello. Bueno, sean muy bienvenidos. Estamos muy contentos de hacer esta apertura y bueno, ya poco a poco iremos avanzando en este tema de difusión que lo hicimos la vez anterior en divulgación. Así que bueno, abiertos por favor a preguntar. Así que pues con mucha confianza y pues bienvenidos nuevamente. Gracias. Sin más que agregar, en este momento tenemos la presentación de nuestro primer tema de investigación por Ángel Ahmed Durón. Su especialidad, doctor en administración de agronegocios. Su posición actual, investigador tiempo completo en la unidad de investigación de la Universidad Gerardo Barrios. Sus líneas de investigación, evaluaciones de los sistemas de producción lechera del trópico americano y combinación de los métodos morfometría y geometría y genética cuantitativa para la evaluación genética del ganado lechero. El título de su presentación, usando morfometría geométrica para estimar la heredabilidad de la forma de la curva de lactancia de las vacas. Coautores, Joel Aira Weller y Efraín Esra, de la Organización de Investigación Agrícola de Israel. Así que con un fuerte aplauso, recibamos al doctor Ángel Ahmed Durón. Gracias. Más o menos de esto voy a estar dando la introducción. Voy a decir, bueno, qué es el objeto de mi investigación, que son las curvas de lactancia. Hablar quizás sobre una reseña histórica sobre los métodos anteriores para hacer las evaluaciones genéticas. Bueno, también tengo que utilizar este pointer. Tengo que hablar sobre cuáles son las limitaciones de estos métodos actuales. Y luego hablaré sobre el método que estoy proponiendo, que se llama morfometría geométrica. Y al final, pues, algunos resultados de la utilización de este método y luego sobre algunas implicaciones. Primero voy a presentarles el objeto de mi investigación. Quizás otro paréntesis. Algo que a mí me fascina desde que era niño es la forma. Entonces, siempre me he visto fascinado sobre las diferentes formas, ya sea de las semillas, de las hojas, de los embriones, y otro montón de cosas sobre las ondas del sonido, de las ondas de los terremotos. Entonces, todas esas formas siempre me han llamado muchísimo la atención. Y en este sentido, yo estoy haciendo una investigación sobre la forma en las curvas de lactancia. Quizás para utilizar una figura muy bien conocida por todos, el volcán de San Miguel. Entonces, la forma en la curva de lactancia se parece un poco a esta. Entonces, esa es la curva de lactancia. Entonces, tenemos dos unidades de medida. La primera es el tiempo, y esta está desde el momento que la vaca pare hasta el momento que la vaca deja de dar leche. A todo eso se le llama lactancia. Entonces, y la unidad, pues es tiempo. Luego en el otro tenemos la cantidad de leche, que la podemos medir en litro, la podemos medir en kilogramos o en cualquier otro volumen. Entonces, acá ya tenemos dos unidades de tiempo. Esta curva de lactancia tiene dos fases, y estas dos fases son dictadas por un proceso fisiológico que toma lugar en la glándula mamaria de la vaca. Entonces, la primera fase es la ascendente, pues es bastante intuitiva, o sea, va subiendo, va ascendiendo. Y la otra es la descendente, o sea, que va bajando, va descendiendo. Entonces, esas son las dos fases de la curva de lactancia. Y esta es igual no solo en las vacas, sino que también en las ovejas, en las cabras, también es bastante similar. ¿Cuánta leche hay en una curva de lactancia? Yo creo que de esto, pues más o menos, ustedes estarán un poco familiarizados. Si la vaca está en El Salvador, anda dando alrededor de 3.000 litros de leche. Entonces, que eso es equivalente a 15 barriles de leche. Esto en un periodo desde el día 6 hasta el día 305 de lactancia. Ese es el ciclo promedio, por así decirlo, en el mundo, en todas las industrias. Ahora bien, esto, más o menos, ese es el promedio de leche a nivel mundial. O sea, las mejores vacas a nivel mundial andan produciendo esta cantidad de leche. ¡Ah! Las vacas salvadoreñas son buenas. La mala noticia es que hace 100 años. Entonces, en estos tiempos, las vacas en el mundo andan produciendo muchísimo más que 15 barriles de leche. Por mencionarles algo, en Nueva Zelanda, las vacas andan dando alrededor de 6.500 litros de leche. Eso es igual a 32 barriles de leche. Entonces, ¿a qué se debe eso? Pues a los programas genéticos que estos países iniciaron hace unos 80, 90 años. En el caso de Israel, las vacas israelitas, israelíes, son las mejores vacas en el mundo. Entonces, en promedio andan dando alrededor de 10.209 litros de leche. Entonces, eso es igual a 51 barriles de leche. Eso es casi igual a una piscina de leche. ¿Se imaginan? En solo 300 días, una vaca de semejante cantidad de leche. Ahora, ¿a qué se atribuye semejante éxito en la producción de leche? Pues al gran esfuerzo que este país ha hecho, los investigadores, en hacer mejoramientos genéticos. Ellos están haciendo investigaciones constantes en cómo mejorar la industria lechera. Entonces, a eso nosotros le podemos atribuir este éxito. El programa genético de Israel inició quizás hace unos 30 años. Entonces, es relativamente joven. Y en 30 años, pues ellos han dado un salto enorme que las vacas de ellos ahora son las número uno en el mundo. Quiero resaltar dos características intrínsecas de una curva de lactancia. Para ello, me voy a utilizar como ejemplo. Les voy a dar algunos datos acerca de mí. Una es mi edad. Tengo 21 años de edad. Nada, no es cierto. Él se queda como asustado. ¿Qué pasó? No, no tengo 21 años de edad. Pero digamos que sé que tengo 21 años. Entonces, ese es un dato. Otro es el peso. Peso 165 libras. Entonces, ese es otro dato acerca de mí. Otro dato es la forma específica que tengo. O sea, mi figura. Entonces, si ustedes la dibujan, pues fácilmente sacan la forma y esa es otra característica. Lo mismo podemos decir de una curva de lactancia. Tiene los datos del tamaño, o sea, el peso, que son los litros de leche, la cantidad total. Y luego tiene la forma, que sería otra de las características intrínsecas. Ahora, ¿por qué todo esto de la forma y la curva de lactancia? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Cuál es la importancia de una curva de lactancia? Este es un problema sencillo, real. Acá tenemos tres tipos de formas de curva de lactancia diferentes. Ahora bien, la cantidad de leche total, o sea, el tamaño, es el mismo para las tres curvas de lactancia. Ahora les tengo una pregunta. Identifiquen en cuál de esas tres curvas está la vaca feliz. O sea, ¿en cuál de esas tres curvas la vaca es feliz manteniendo este ritmo de producción de leche? ¿Alguien quiere en la tercera? ¿Alguien da más o alguien da menos? Yo no puedo decir en ninguna, pero también lo vemos en la tercera. Ok. En la primera. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie le va a hablar en medio? ¿Nadie? Bueno, pues veamos a dónde está la vaca feliz. Entonces, la vaca feliz está en la última curva de lactancia. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, si ven, esta curva es un poco más empinada. Entonces, la fase ascendente es un poco más inclinada y la descendente pues tiene mayor inclinación. Entonces, en este sentido, las vacas son muchísimo más susceptibles cuando tienen este ritmo de producción. Entonces, si son más susceptibles, entonces ellas entran bajo estrés. Entonces, si ellas entran bajo estrés, entonces son muy susceptibles a enfermedades. Entonces, nosotros vamos a tener que gastar muchísimo más dinero en estar tratando esta vaca para que mantenga este ritmo de producción. Una. Y la otra es que tiene una demanda de energía mayor a las otras vacas. Entonces, para que ella mantenga este ritmo de producción, tenemos que suministrarle muchísimo más alimento. Entonces, y si tenemos que darle más alimento, entonces nuevamente incrementa el costo. Lo mismo sucede con esta. Ahora, acá esto ya está comprobado. Que las vacas que presentan una forma plana son menos susceptibles a entrar bajo estrés. Una y la otra es que tienen menos demanda sobre energético. Entonces, en ese sentido, la tercera es, digamos que es mejor y más favorable. Sin mencionar acerca de lo de bienestar animal. Ahora bien, en estos dos casos, la vaca tiene que salir de novio. Tiene que salir a buscar a dating con el toro. Entonces, si ella está enferma o está bajo estos dos ritmos de producción, difícilmente va a entrar lo que se le conoce como celo. Entonces, ahí es otra de las desventajas. Entonces, hay problemas de reproducción. Bueno, ¿por qué más es importante la curva de lactancia? Bueno, la curva de lactancia la podemos utilizar como un termómetro. Porque es muy susceptible a cambios. A cambios, por ejemplo, si la vaca está enferma. Si la vaca está con problemas de alimentación. Si con problemas de bienestar. O le cambiamos el tipo de alimento a la vaca. Entonces, la forma de la curva va a aumentar. En ese sentido, la curva es como un indicador de todos estos factores. De hecho, esto es un campo que ha mantenido muy ocupados a los investigadores por muchos años. Para ver cómo se puede medir los efectos de todos estos factores sobre la curva. Pues, ahora que ya mencioné un poco sobre la curva de lactancia, quizás quiero entrar en sí a explicar cómo es que se hace el paso a paso de la evaluación genética. La primera es la rentabilidad del rasgo. Por ejemplo, si yo tengo dos vacas. Digamos que tengo la vaca Thalía. Luego tengo la otra vaca que se llama Lady Gaga. Entonces, Thalía me da 30 botellas de leche y Lady Gaga me da 25 botellas de leche. Entonces, a las dos le doy 50 libras. ¿Qué pasa? Bueno, a las dos le doy 50 libras de alimento. Pero hay diferencia en cuanto a la cantidad de leche que ellas me producen. Entonces, claro, yo voy a elegir la vaca Thalía. En ese sentido, la cantidad de leche, o sea, el rasgo de producción, es un rasgo rentable. Entonces, es la primera pregunta que nosotros tenemos que hacerle. Si es rentable ese rasgo que nosotros estamos buscando mejorar. Luego está es, ¿podemos o no medir el rasgo que a nosotros nos interesa? O sea, en este caso de la cantidad de leche, claro que sí la podemos medir. La podemos medir en litros, en kilogramos, o en cualquier otra unidad. La otra es, ¿tenemos suficientes datos? Ok, en las evaluaciones genéticas no se hace con 3, 4 o 5 vacas. Sino que se hace con todo el ato lechero de un país. O sea, con toda la población de vacas lecheras de un país. Así es como se hacen las selecciones genéticas con animales. Entonces, para el caso del sabor, nosotros tenemos alrededor de un millón de animales. De las cuales 300 mil son vacas lecheras. Entonces, en ese caso, lo ideal sería tener datos de las 300 mil vacas lecheras. Y luego comenzar a seleccionar las mejores. Luego sería, ¿podemos estimar el porcentaje de heredabilidad? Entonces, esa sería como la siguiente pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Ya voy a explicar sobre cómo se estima la heredabilidad y qué es. Luego, pues hay que hacer unas estimaciones de valor de engendramiento. Y luego, pues clasificamos los animales. Esto es más o menos el paso a paso para hacer la evaluación genética. ¿Qué es la heredabilidad? Para hacerlo voy a utilizar un ejemplo muy sencillo. Entonces, acá tenemos dos peces. Tenemos la mamá, y luego tenemos el papá, y luego tenemos el hijo. En este sentido, nosotros podemos decir que el hijo es el producto de la genética de los padres y del ambiente en el que éste se desenvuelve. ¿Verdad? Entonces, y todos nosotros somos así, la verdad. Entonces, somos el resultado de lo que mis padres o mis ancestros fueron, más el ambiente de donde yo me desempeño. Por ejemplo, estoy hablando esta lengua porque es lo que se habla acá. Entonces, en general, pues todos somos así. Ahora, entonces, bien, a este resultado, que sería el hijo, que es el resultado de la genética y del medio ambiente, a eso le podemos llamar fenotipo, a la parte genética de los padres le podemos llamar genotipo, y luego tenemos el ambiente. Acá podemos hacer una fórmula muy fácil, que es fenotipo es igual a genotipo y ambiente. Entonces, eso es algo sencillo y muy bien conocido en genética. Luego, pues, ¿qué es genética? Entonces, perdón, ¿qué es heredabilidad? Heredabilidad no es más que el genotipo dividido por el fenotipo. Entonces, eso es en sí la heredabilidad. Algo, pues, sencillo. Dicho de otra forma, la heredabilidad indica qué proporción de la variación fenotípica total se debe a la variación genética. Entonces, eso es en sí. Y se maneja de esta manera, con h minúscula al cuadrado. El valor sigma significa la variabilidad al cuadrado de la matriz de genética aditiva dividido por la varianza al cuadrado de la matriz fenotípica. Y eso es. Ok, ahora que ya vimos más o menos sobre las curvas de lactancia, la importancia, y luego quizás un poco sobre qué es la heredabilidad, ahora voy a hablar un poco sobre los métodos de evaluación genética en el mundo. Esta carrera comenzó en los años ahí por 1930. Entonces, se comenzaron a proponer los primeros métodos de evaluación genética. Entonces, se inició con el rasgo tamaño. Entonces, ¿por qué? Pues, habían dos grandes limitantes. Una, que la accesibilidad de los datos. Y la otra es que no habían las herramientas para poder hacer los cómputos matemáticos. Ahora, esto no significa que los genetistas y los criadores no reconocieran que una curva de lactancia tiene dos características intrínsecas, porque ellos ya lo reconocían. O sea, lo único es que no habían los medios para poder hacer la evaluación genética en las curvas de lactancia. Entonces, en este sentido, todos los modelos para hacer las evaluaciones genéticas son dependientes de la característica tamaño, hasta la actualidad. Luego, en los 80, pues, comenzaron a aparecer algotros que incluían la forma, pero no hacían una distinción estricta. En el 2000, comenzaron a aparecer otros que medían la forma como un todo, pero no hacían una distinción estricta sobre el tamaño y la forma. Por cierto, la persona que publicó una metodología que mide la forma como un todo es quien sirvió como editor para una de mis publicaciones. Entonces, fue algo muy especial. Pues, ¿cuáles son las limitaciones de la curva de lactancia? Una es que no miden la forma como un todo y como un rasgo separado del tamaño. Y cuando digo como un todo es que todos los métodos actuales para hacer la estimación de la heredabilidad dividen a la forma en diez valores. O sea, como que dice, la dividen en partes. Entonces, en ese sentido, no están midiendo la forma como un todo, una. Y la otra es que los valores de heredabilidad se hacen sobre el volumen total de leche. Entonces, no hay una distinción entre el tamaño y la forma. Entonces, es otra de las limitantes. Pues, en ese sentido, nosotros nos tomamos la molestia de proponer una metodología que pueda medir la forma. Entonces, como un todo y como un rasgo separado del tamaño. Entonces, el objetivo que nosotros nos hemos propuesto es usar morfometría geométrica en combinación con genética cuantitativa, que son los métodos en el campo, para estimar la heredabilidad de la forma de la curva de lactancia en vacas Holstein y Raelin. Todas son vacas de primer parto. Estos son los protocolos de evaluaciones genéticas. El primero es el protocolo tradicional. Esto se practica en Israel y en todas las industrias lecheras del mundo que tienen un programa de mejoramiento genético. Y este es el protocolo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, todos los análisis son similares. La diferencia está en que nosotros hemos introducido morfometría geométrica para hacer separación del tamaño y luego de la forma. Luego los resultados se darían por separados. Otra de las ventajas de nuestro método es que también puede acumular datos diarios o datos mensuales de producción. En el protocolo tradicional, casi siempre solo son datos totales de producción o datos mensuales. Pues, ahora que les presenté dónde es que va metido nuestra metodología, les voy a explicar qué es la morfometría geométrica. Yo creo que esto es un poco intuitivo. Cuando nosotros pensamos en geometría, pues comenzamos a pensar en formas, en figuras, en ángulos y todo eso. Y cuando pensamos nosotros en morfometría, pues morfo, forma. Entonces, análisis de forma. Entonces, en ese sentido, la morfometría geométrica no es más que el análisis geométrico de formas. Y así es, por cierto, como inició este campo. Solo que ahora está un poquito más avanzado. Bueno, la geometría morfométrica es una herramienta que permite medir la forma de un organismo, permite medir un organismo mediante marcas o puntos. Ya les voy a explicar sobre qué son las marcas y qué son los puntos, en donde la información sobre el tamaño, la posición y la orientación se extraen de manera de tener la forma como tal. Entonces, ¿a qué me refiero con tamaño, posición y orientación? Pues, acá tenemos un ejemplo. Tenemos estos dos peces. Entonces, la diferencia entre ellos es únicamente en que uno es más pequeño. Entonces, pero más o menos, a simple vista, ambos tienen la misma forma. ¿Verdad? Entonces, su diferencia es tamaño. Entonces, lo que hacemos con la geometría morfométrica es que eliminamos la información del tamaño de manera que los tenemos ambos en ambas tallas, por así decirlo. Una vez hemos eliminado esa información, eliminamos, bueno, identificamos el punto de gravedad de cada una de esas formas. Entonces, que está más o menos acá. O sea, de todas esas formas, buscamos un punto en común entre todas y todas las centramos en eso, las transponemos. Esa es la información con respecto a posición. Ahora, la orientación es más que, por ejemplo, en este caso, estas dos formas son diferentes porque tienen una orientación distinta. Entonces, lo que nosotros hacemos es que comenzamos a rotarlas de manera que la diferencia entre la orientación se comienza a disminuir. Entonces, esa es la información de orientación. Una vez nosotros eliminamos estos tres tipos de información, tenemos la forma como tal y puede ser utilizada para hacer comparaciones o para ver la influencia de diferentes factores bióticos o abióticos. Estas son las curvas de lactancia las que les mostré anteriormente. Ahora bien, los datos de lactancia nosotros los estamos utilizando como datos morfológicos, o sea, datos que describen una forma biológica. Entonces, esa es una de las assumptions, eso es, no sé, una de las hipótesis que nosotros hemos hecho. esta es la curva lineal, nosotros la llamamos gráfico lineal, luego tenemos el gráfico orbital, esta es otra de nuestras contribuciones, nosotros hemos propuesto este gráfico para poner, para mostrar los datos. Acá está el mes uno de producción, luego tenemos el mes dos, el mes tres, y lo mismo tenemos acá el mes uno, dos, tres, y así sucesivamente. Entonces, estos datos son los mismos acá, solo que los hemos expresado en funciones gráficas distintas. Ahora bien, estos datos nosotros los representamos mediante marcas o puntos, lo que les mencioné anteriormente. Esas marcas o puntos no son más que coordenadas cartesianas, puntos X y puntos Y, esas son las coordenadas. Entonces, acá el valor uno sería, o X sería uno, y luego el valor Y sería, creo que treinta, entonces el valor dos sería X, y el valor Y creo que sería como treinta y cinco, treinta y seis, más o menos, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente, entonces, esa forma, nosotros la estamos representando por coordenadas cartesianas. Entonces, y lo mismo hacemos con el gráfico orbital, solo que acá tenemos que utilizar un poco de álgebra, o un poco de matemática para estimar el punto en el plano cartesiano. Entonces, y luego representamos esa forma por las coordenadas cartesianas. Ahora, estos son el insumo para hacer el análisis de morfometría geométrica. Entonces, hacemos el análisis de morfometría geométrica, todas estas formas las vamos a procesar. Entonces, una vez las procesamos, morfometría geométrica se encarga de dividir el tamaño y dividir la forma de la curva de lactancia. Entonces, este es el resultado que nosotros tenemos. Ahora, el valor de tamaño se mide como centroide, así se le conoce en el campo de morfometría geométrica. Tiene este valor. Y luego, estas son las coordenadas que vieron anteriormente, solo que estas ya fueron procesadas con geometría morfometrica y estas ya están libres de tamaño, de posición y de orientación. Ahora, estas sí las podemos utilizar para hacer comparaciones y ver si hay diferencias significativas entre formas. Lo mismo hacemos para el gráfico orbital, tenemos el mismo resultado. Estos análisis son por separado. Primero, las de gráfico lineal, luego las de gráfico orbital. Ahora, estos fueron los insumos, estos datos que nosotros obtuvimos del análisis, son los insumos para hacer el análisis de correlación genética. Bueno, luego hicimos el análisis de correlación genética, utilizamos 3,492 curvas de lactancia, o sea, utilizamos 3,492 vacas. Todas son de primer parto de la raza Holstein y todas son israelí. bueno, esto es con referencia al tipo de software que nosotros utilizamos para hacer la correlación genética, luego utilizamos el modelo animal, tamaño variable, bueno, también utilizamos como método referencia el sistema actual de producción, o sea, cómo se hace el método actual. Entonces, eso también lo hicimos para comparar nuestros resultados, luego tenemos los resultados de correlación genética, primero voy a presentar el valor de heredabilidad para el tamaño, entonces, si recuerdan, la curva de lactancia tiene dos características, el tamaño y luego la forma, primero vamos a ver lo de la forma, entonces, ese es el resultado de la correlación genética, los valores en la diagonal son la heredabilidad, luego arriba tenemos la encima de la diagonal, esta es la correlación genética y abajo de la diagonal es la correlación medioambiental. Ahora bien, acá tenemos el tamaño lineal, tenemos el tamaño orbital, luego tenemos el método actual, que es producción 305 días. Ahora, si se fijan, la heredabilidad para el rasgo tamaño es, bueno, casi cero, entonces no tiene ningún uso, pero si se fijan, por ejemplo, tamaño orbital, o sea, este que tenemos acá es 0.39, este 0.39 es relativamente alto, e igual con el sistema actual, con el modelo actual, entonces, esto tiene, además de eso, la producción total está correlacionada, completamente correlacionada con la genética y con el medioambiente en producción total, entonces, ¿cuál es lo significativo de esto? Dos cosas, una, que este valor de tamaño nosotros lo podemos utilizar como sustituto, del total de producción, una, y la otra es que esto está validando esta forma de, de, este, de función del gráfico, entonces, de depicting, de, de, de demostrar, demostrar los datos, entonces, ok, luego, este es el, la heredabilidad para la forma, de hecho, este es el primer, este es la primera estimación de heredabilidad para la forma como un todo y como un rasgo separado, entonces, este es para el gráfico orbital y este es para el gráfico lineal, la línea gris es el, la forma promedio de curva de lactancia en nuestra población, luego la negra está representando el rasgo de variación, que es igual a 0.55 para orbital y la heredabilidad para la línea es 0.56, la heredabilidad de la forma es muchísimo mayor a la del tamaño, entonces, si recuerdan era 0.39, este 0.55, este valor es bastante alto, bastante alto, bueno, entonces, eso significa que la genética, la variación genética explica el 55% de la variación total en este grupo de animales, entonces, eso es lo importante, ahora, ¿para qué sirve la heredabilidad? Una, para estimar la predicción genética, dos, para ver qué tipo de modelo vamos a utilizar, entonces, este número nos está validando también el método que nosotros estamos utilizando, bueno, el nuevo método mide la forma o da un valor de heredabilidad como un todo y como un rasgo completamente separado del tamaño, cosa que los métodos actuales no lo pueden hacer, entonces, luego, pues, ¿cuáles son las implicaciones? La número uno es que primero nos habíamos quedado acá en el número cuatro, ¿verdad? Si se puede estimar la heredabilidad, ahora que vimos que sí se puede, entonces, nosotros podemos proseguir en el proceso para la evaluación genética, esa es una de las implicaciones, la otra es que anteriormente, pues, ya vimos a dónde es que está la vaca feliz, entonces, pero no podíamos hacer selección por este tipo de forma específica, porque no la podíamos medir, ahora sí, entonces, vamos a poder medir la forma, vamos a poder medir las, a poder agrupar las vacas de acuerdo a su forma, entonces, vamos a poder hacer selección en base a la forma, tres, estas son las curvas de lactancia para grasa y para proteína, entonces, este mismo análisis que nosotros hemos hecho para la leche, también lo podemos hacer para la grasa y para la proteína, entonces, eso, pues, está por, hay que implementarlo, este es el grupo de trabajo con quien estuve haciendo las investigaciones allá en Israel, él es Joel Ida Weller, entonces, yo estuve trabajando directamente con él y también con él, él es Efraim Ezra, entonces, todos ellos son del Instituto de Investigación Agrícola, él es André, estamos en el mismo instituto, él es André, él es Morán, él es Mija, Eyal y Lior, Lior es estudiante de PHD y ahí todos ellos son doctores, investigadores a tiempo completo, pues, por ahí andaría toda mi intervención, más que agradecerles, paso los micrófonos. De nuevo, muchas gracias, doctor, por esa presentación, ahora, continuamos con la segunda presentación de la tarde, a cargo de Diana Elizabeth Jiménez de Contreras, especialidad, doctora en Ciencias de la Tierra, sus líneas de investigación, peligrosidad volcánica y modelos numéricos, el título de su presentación, construyendo mapas cualitativos de peligro volcánico, combinando simulaciones numéricas, coautores, Laura Berresil, Estefanía Bartolini, Demetrio Escobar y Joan Martín, de la Universidad de Barcelona, Servicio Nacional de Geología y Minería de Santiago de Chile, Instituto Nacional de Ciencias de la Tierra, Jaume Almera, y Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador. Con un fuerte aplauso, recibamos a la doctora Diana Elizabeth Jiménez. Quisiera recordar un poco que comencemos viendo y haciendo la pregunta que siempre hago en los entornos, yo creo que muchos me la han oído, así que qué bueno porque voy a tener la respuesta que es. La pregunta es ¿cuántos, sabemos cuántos volcanes hay en El Salvador? Bueno, ¿quién más? Estoy escuchando a todos, preguntas, comentarios. Bueno, la verdad que el primer punto es importante lo que decía inactivos o activos. ese es el primer tema muy interesante porque activo se considera todo aquel volcán que ha tenido al menos una erupción hace 10 millones de años. Y considerando que considerando que nuestra historia nuestra historia del récord humano por la colonia no es mucha, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos poca, poca desde ese punto de vista. Entonces, tenemos ahora más historia geológica que nos da las pruebas y todo el estudio de campo. Sin embargo, es difícil el estudio de campo en los trópicos porque se va sepultando por las personas, sobre todo en nuestro país, que las personas van removiendo y van haciendo y quitando y poniendo casas y la lluvia nos hace las plantas, nos hace erosión, entonces todo eso nos va dificultando, pero bueno. Entonces, activos desde esa perspectiva que han tenido al menos una erosión en los últimos 10 millones de años son 23 volcanes y 5 campos volcánicos en nuestro país con una con un área de menos de 21 kilómetros, 21 mil kilómetros cuadrados porque estaba leyendo hace poco que todavía nos han restado otro poquito, entonces realmente la densidad la densidad poblacional y la densidad volcánica es un elemento que nos pone casi en los primeros lugares de riesgo volcánico en el mundo, ¿verdad? Entonces aquí tengo por ejemplo a los volcanes algunos de Centroamérica y aquí los más conocidos que de alguna manera hemos escuchado algo de ellos. Si pensamos en cuáles esos volcanes son, ¿verdad? Tenemos aquí alguna la cadena que aquí podemos ver ilustrada en una manera de mapa la podemos percibir acá uy, así ya en vivo y en directo ¿verdad? de esos volcanes. Ahora, si nos pusiéramos a repartir los volcanes por departamento por municipio o algo por el estilo pues tendríamos que en San Vicente tenemos uno bien bonito que es el que ustedes ven ahí y si puede seguir a Chinchón Tepec y si se fijan tenemos por aquí la secuela del último desastre que hubo fue un deslizamiento que no es directamente un peligro volcánico pero sí es asociado a los volcanes por la pendiente por la erosión por la sismicidad por varias cosas que se producen adentro y aquí tenemos los otros y por acá al fondo está nuestro querido Chaparrastique que tenemos aquí cerca cuando pensamos en una erupción volcánica y en los efectos que esto pueda tener sobre la población lo primero que pensamos son las poblaciones que están más cercanas es decir cuando hubo erupción el 29 de diciembre de 2013 todo el mundo quería huir de San Miguel hacia San Salvador ¿verdad? y ahí las fotos y todas las cosas ¿verdad? y era una cuestión de ¿qué hacemos? sin embargo un volcán no es o no no está consciente decir voy a aquí como estoy entre el municipio de San Miguel Chinameca San Jorge San Rafael y el tránsito solo a ellos me voy a dedicar a causarles algún efecto ¿verdad? sino que realmente tienen una un impacto en diferentes sociedades y no solo en el tema de la de que sea un impacto directo por un riesgo de muerte sino que también vienen otros efectos asociados como por ejemplo escasez de la comida contaminación de las vegetales otros productos que comemos contaminación de los productos que comen las vacas que ya hablaba el doctor anteriormente y que después nos las comemos nosotros y así sucesivamente también problemas respiratorios etcétera que hay que considerar entonces realmente una una erupción volcánica tiene un impacto directo en la sociedad también en la economía en el medio ambiente tiene múltiples riesgos que ya vamos a comentar y sobre todo que quizás es lo más complicado y es la pregunta del millón de todos los reporteros y de todas las los tomadores de decisiones cuando estamos en la mesa ¿verdad? científico-técnica y es ¿cuánto va a tardar? ¿qué va a pasar mañana? ¿cuándo se va a quitar? ¿cuándo levantamos la alerta? eso pues la respuesta es hay que estudiarlo ¿no? la verdad si me preguntaban ¿cuándo va a hacer erupción el volcán? ahora yo podría hablar de Cheparrastique nada más y de los otros no porque no los hemos estudiado entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos ¿cuántos volcanes? 23 y 5 campos volcánicos ya vamos a ver qué es la diferencia de eso entonces realmente tenemos que evaluar ese riesgo volcánico que está alrededor de nosotros y ver si va a ser así como este bien contento con unas pequeñas erupciones o algo un poco más más difícil nosotros queremos saber si pues mis estudiantes yo mi familia mi abuelita mis primos mis amigos viven en esta zona y aquí está el volcán Cheparrastique y el volcán Cheparrastique le encanta hacer nubecitas de ceniza uff muy muy frecuentemente muy frecuentemente entonces yo quiero saber si esa nubecita va a llegar hasta ahí ¿verdad? o sea cómo va a ser si va a ser la ceniza bien grandota como la he hecho yo aquí o va a ser esta finita como la que tengo acá qué componente va a tener desde el punto de vista de la salud de hecho hay un tema muy fuerte que es cómo afecta las vías respiratorias la ceniza y se ha creado hace como un año una revista científica sólo para ver problemas de la salud derivados de la ceniza entonces es algo que es preocupante pero además qué tal que vaya a llegar hasta la casita yo vivo aquí y yo quiero ver si llega aquí aquí o en cuál y cuánto en cuánto tiempo va a ser eso si está el volcán activado está en un estado de estrés y la alerta y los medios de comunicación y tal entonces quiero quiero saber qué quiero saber quiero saber cómo va a ser esa erupción si va a ser ceniza si va a ser lava si va a ser flujo piroclástico si va a ser qué cosa qué es eso cómo hasta dónde va a llegar ¿verdad? dónde decir dónde va a ser hasta dónde va a llegar va a llegar hasta las placitas o va a llegar hasta Cantón el Volcán y desde el punto de vista humano y social es importante saberlo pero sobre todo en la parte de administración pública es súper importante saber hasta dónde voy a evacuar siendo correcto tanto para no hacer mucho porque la bolsa no tiene tanto pero tampoco tan poquito que haga que pierda vidas u otras cosas entonces eso es es importante ¿y cuándo? entonces yo quiero mostrarles estas fotos que que a mí me impresionan cuando las veo porque si se van a ir por el estadio no sé cuál que está en Antiguo Cucatlán ¿verdad? el estadio de fútbol que no sé cómo se llama yo me confundo no soy muy encantada del fútbol es como se darán cuenta ¿el Cucatlán será? bueno entonces me voy al Cucatlán y en una de las de las de las de las vistas de platea pues que no había partido ¿verdad? pero pedimos permiso y entonces podemos ver el volcán de San Salvador que tiene a los pies una capital de más de un millón de personas que ha hecho erupción en la última fue hace 100 años más o menos bueno 102 años en 1917 y que de repente no sé si han escuchado en las noticias que tiene actividad sísmica importante luego estamos nosotros yo vivo en San Miguel y veo esta foto y me encanta ver la actividad de las personas el comercio los buses todos nosotros ¿verdad? en el afán diario con el volcán chaparrastique detrás y aquí justamente con una pequeña nube de ceniza que a veces pasamos desapercibidas y si es un poquito más grande pues si ya nos preocupa y pues aquí en la Universidad de Ardo Barrio estamos también nosotros trabajando y tenemos aquí el volcán entonces nosotros ¿cómo estamos? ¿cómo reflexionamos? ¿cómo nos sentimos con esta circunstancia? y ¿cómo evaluamos el riesgo en este diferente punto? la definición clásica de riesgo no es solo no es una opinión es un cálculo serio que nos dice que vamos a multiplicar la peligrosidad calculada de alguna manera que ya la vamos a ver como la hacemos acá por el grado de vulnerabilidad y a eso hay que darle un valor entonces mi línea de trabajo como ustedes escucharon es peligrosidad volcánica ¿qué significa eso? significa el cálculo de probabilidades de que en un área determinada se vea afectada por un evento volcánico en un tiempo determinado es decir la probabilidad de que el chaparrastique en el área de el alrededor ya vamos a ver la definición yo he tomado varios cinco municipios y ahora en el último estudio estamos agarrando siete municipios en un tiempo determinado ¿cuál es el tiempo que yo les quiero comentar hoy? les quiero comentar que hacemos un estudio a largo plazo cada seis meses nuestro programa de peligrosidad volcánica de la universidad de Lardo Barrio brinda cada seis meses a la entidad correspondiente que en este caso es protección civil y la mesa científico técnica nacional del ministerio de ambiente estos pronósticos pronósticos de bueno los siguientes seis meses la probabilidad de que hay un escenario de este tipo es esta esta y esta y esta y lo que corresponde posteriormente es saber qué tan vulnerable es la zona y es un trabajo futuro que les quiero comentar al final y al final que quizás es muy difícil y ahí voy a empezar a poner un poco mi propaganda y mi anuncio es que ando buscando socios para esta última parte verdad la gente que trabaja en la parte de empresas economía y todas esas cosas yo busco socios porque necesitamos ponerle números a todo eso que hay que puede perderse verdad y entonces ya tengo aquí socios en la parte de ingeniería arquitectura que estamos trabajando cómo puede afectar que va a ser el seminario quizás del otro año para mí y bueno estoy buscando socios para la parte del valor que es lo que hacen los seguros si yo le voy a cobrar un seguro a alguien es porque yo he hecho el cálculo que es menos rentable y así le voy a cobrar entonces esta es una espada de doble filo realmente que hay que ser muy meticuloso y muy serio para abordarlo entonces al final el riesgo es eso el conjunto de esas tres variables que me permiten conocer más perdónenme por favor porque mis presentaciones no como ángel que todas son en inglés verdad pero el 90% de mis presentaciones son en inglés y entonces hago los esquemas de esa manera y a veces es difícil también siento yo poner palabras que no tienen traducción en español porque está tan sistematizado y tan introducido el tema del inglés que no existen incluso palabras que podamos traducirlo de manera adecuada entonces bien el riesgo tiene tres brazos dijimos la peligrosidad la vulnerabilidad y cuánto vale eso y cómo se traduce en términos en términos de dinero el volcán puede estar de dos formas puede estar como este dormidito verdad o sea cuando está digamos tranquilo no dormido tranquilo y nos vemos visualmente o los o los sensores no nos reportan nada o como este que es donde está en la GRSAM dicen ahí están al mil no sé cuánto están este los enjambres están liberando gases la temperatura aumenta entonces para cada tipo de de estado en el que esté el volcán hay un estudio diferente en el caso nuestro lo hemos hecho solo cuando el periodo está tranquilo es decir tratando de encontrar esa línea base que no está bien definida todavía pero esa línea base que nos permita entender cuándo cambia y si cambia qué puede ocurrir entonces esto todo debe hacerse cuando esté en ese estado encontrar esa línea base porque si no sé si no supiéramos que la temperatura corporal del ser humano es 37 grados centígrados cuando le pusiéramos el termómetro aunque fuera el mejor no sabría decir que tiene fiebre y que si puede ser una enfermedad u otra porque hay enfermedades que elevan más la temperatura que otras entonces necesitamos tener esa línea base para saber cuál es el estado normal de cada volcán pues cada uno es diferente luego cuando entra en actividad hay que hacerle otro estudio y compararlo con esa línea base para que si se pone un poco travieso y nos pone locos quizás la cara es de nosotros ¿verdad? no del volcán nos pone locos pues a ver cómo aconsejar la verdad que los científicos llegamos hasta el punto de ponerle todas las cartas sobre la mesa y hacer valoraciones en base a nuestros estudios pero las decisiones son de otros las decisiones son de otros y luego nos debemos olvidar que después de un evento hay todo un tema de recuperación de las de la zona de las personas de los cultivos de un montón de cosas entonces en nuestro territorio decir que nos alejemos de un volcán para estar seguros no es muy si no es muy realista tendríamos que deshabitar el país por completo e irnos a otro lado así porque si estoy cerca de uno estoy cerca de otro y la verdad que los volcán tienen muchas ventajas y muchas bondades nos dan energía geotérmica nos dan un clima agradable los suelos súper fértiles entonces también nos gusta estar ahí entonces todo este ciclo hay que entenderlo para aprender a convivir con los volcanes y saber qué hacer entonces bien para ir aterrizando un poco en lo que hacemos en la ley de investigación es lo siguiente primero hacemos los datos creo que esa es la parte común para todas nuestras ciencias tenemos los datos y en el caso nuestro nuestra base de datos es en sistemas de información geográfica la estructura que utilizamos tiene que ver con sistemas de información geográfica es decir que guardamos archivos de tres tipos uno que son tablas de atributos que nos pueden ser en excel pero a partir de ahí le ponemos la información geográfica y la podemos tener en un archivo de mapa como una foto que es como un raster o un archivo de un mapa un poco más rústico como el que vimos al inicio que es otro tipo de capa vectorial una vez tenemos estos datos hacemos dos análisis recuerden que la peligrosidad es la probabilidad de un área en un tiempo determinado es decir tenemos que calcular una probabilidad en el espacio y una probabilidad en el tiempo ya les dije que en el tiempo para nosotros es cada seis meses no lo hacemos todavía más corto el pronóstico cada seis meses y la espacial que se hace una vez por no sé un montón tiene que haber algo como muy difícil muy cambiante en la estructura espacial y física del volcán que tengamos que hacerlo periódicamente con una vez está bien y ese nos sirve de base y estamos sobre esa base corriendo a diferentes escenarios en tiempos o en lapsos de tiempo diferentes entonces eso nos dice que escenarios son más probables eso es interesante que es lo más probable que ocurra en el volcán Chaparrastique luego dependiendo del tipo de escenario vamos a identificar cuáles son los peligros no es igual prepararnos para un flujo de lava que prepararnos para una caída de ceniza y no digamos tampoco para un flujo piroclástico entonces hay que ver qué tipo de escenarios tenemos y con eso qué tipo de peligros ahora aquí lo que sigue para hacer el riesgo es ver cómo está preparada la población y las estructuras para afrontar esos peligros cómo están las carreteras por ejemplo que es un tema que vamos a trabajar o que estamos trabajando ya en coordinación con la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y es cómo están las carreteras para soportar la fricción por un nivel de ceniza X será igual tener hasta cuánto es lo más peligroso que podemos le límite en la carretera para dejar correr los vehículos pues no sé no lo sabemos pero lo sabremos si será 5 7 centímetros de ceniza o hasta donde la fricción me permite viajar de una manera segura en la carretera aunque realmente un poquito de ceniza eso no es mucho pero hasta qué punto pues podemos estar preparados nuestras estructuras vías de comunicación o soportar los techos de las casas y por último el riesgo volcánico que decía que hay que ponerle valor a todo eso desde aunque se oiga feo desde la vida de los animalitos y las plantas los cafetales esto tiene un valor que hay que ponérselo en función de cómo puede haberse afectado entonces hay que ir paso a paso para hacer esa situación entonces al final qué producto va a tener esa peligrosidad esa multiplicación de probabilidades de un espacio y de un tiempo me va a dar mapas me va a dar mapas que me permitan decir ah bueno aquí es más peligroso pero por alguna razón pero bueno aquí está más peligroso aquí menos dónde debería yo buscar mi casa si quiero comprar una casa entonces yo les recomiendo que ya vamos a ver dónde les es el consejo que pudieran ir a buscar casa ¿verdad? entonces y están los mapas importantes para los científicos como nosotros que queremos conocer qué probabilidad hizo qué función de densidad por qué la adecuó de esa manera o sea un tema que nos interesa a nosotros pero no es ese mismo mapa el que le va a interesar a todos los organismos de protección civil que le importa poco la función que yo ocupé para modelar mi curva entonces no importa es importante porque el resultado está es es serio y formal pero tengo que traducirlo de una manera que sea útil para ellos no es igual tampoco para los que toman decisiones los que toman decisiones son los alcaldes cómo nos repartimos cómo decimos esto cómo presupuestamos el dinero si hay una emergencia de este tipo o de otro tipo y también no es lo mismo para las compañías de seguro si yo voy a asegurar una finca cafetalera en una zona todo está en el volcán porque hay un montón ¿a cuál le voy a cobrar más en esa zona? no es igual va a depender de en qué posición se encuentre entonces los mapas dependiendo del gusto del cliente así los sacamos entonces les decía que tenemos mapas muy bonitos que tienen una escala de probabilidad y entonces vemos aquí empezamos a ver un espectro y bueno bla a este que es más sencillo este miren toda la escala que tiene y todo lo que contempla y este ya es un poco más sencillo bueno que es verde rojo amarillo y ya estoy clara para este otro tipo de mapa que en lugar de decirme eso me dice muy bajo bajo alto muy alto el peligro y así y si yo voy a tener o asegurar una empresa o mi casa o mi finca dependiendo de en qué zona de esta forma en cómo lo puse así va a valer el seguro que voy a pagar por mi casa entonces depende de lo que yo necesite para hacer y va a depender si por ejemplo es de educativo el mapa es educativo tiene que tener otros componentes ¿qué hicimos? bueno hicimos una evaluación de peligrosidad es decir usamos la probabilidad del tiempo y del espacio los pusimos juntos con herramientas probabilísticas que ya vamos a ver hicimos pronósticos para dos ventanas temporales una de seis meses y una de dos años nos quedamos con la de seis meses a partir perdón a partir de este estudio se calculan los escenarios más probables de ocurrencia en los próximos seis meses y simulamos los escenarios bueno recordarles que la probabilidad de espacio-tiempo ¿qué datos ocupamos? ocupamos datos directos a través de ver los centros de emisión que hay justo enfrente del parque para los que conocen del parque de las placitas que ya casi no se usa usted se pone enfrente el volcán bien bonito pero aparte de ello usted puede identificar al menos cuatro como pequeños volcancitos como que fue el boquerón si lo han visto pero en chiquitito por lo menos cuatro de hecho la erupción de ese año que fue en 1844 tuve 14 de esos en esa zona y todavía podemos ver fácilmente cuatro de ellos entonces ese tipo de datos fuimos y les pusimos una coordenada espacial y lo empezamos a puntear fracturas fumarolas que están solo en el cráter alineaciones de conos y aparte otros métodos indirectos que son datos geofísicos para el caso de y campo de esfuerzo campo de esfuerzo aquí no hay no tenemos un estudio de ese tipo que ya ha hecho eso que es muy bueno y útil pero no hay y los únicos datos geofísicos que tenemos son un poco de gravimetría y los usamos entonces utilizamos datos geológicos como los que les acabo de mencionar que los podemos ver en el campo y datos de monitoreo a través de estaciones sísmicas estaciones de emisión de gases entre otras para la probabilidad espacial hicimos un mapa o estudio de susceptibilidad que lo que hace es que vemos que tan separados o juntos están esos puntos de emisión de erupciones pasadas la premisa es que si el volcán se ha formado de manera cónica es que el producto la lava el magma sale por zonas por las mismas zonas frecuentemente porque si no fuera como un campo volcánico que no vemos nada está todo plano porque un día sale por acá otro día sale por acá otro día por acá entonces en este caso no si se ha construido el edificio quiere decir que por algunos lados frecuente sale entonces hay que ver cuál de todos porque es un área muy grande y luego hacemos la función la función de densidad de probabilidad que se llama pdf como los archivos pero se llama función de densidad de probabilidad en inglés utilizamos una herramienta que ya la vamos a ver en detalle y en el análisis temporal usamos un árbol de eventos de tipo de teorema de Bayes es decir con el mayor grado de incertidumbre por poquitos datos ¿verdad? lo que usamos y usamos el periodo de estudio de los últimos 431 años más o menos desde 1586 que tenemos el primer registro histórico de erupción hasta el 2017 entonces dijimos que todos los datos estructurales calculamos esto que les decía que tiene que ver con qué tan juntos o tan se acuestan que es lo que aquí vemos la función de densidad de probabilidad para cada estructura nos salieron 5 conjuntos de estructuras y para cada uno hicimos esto y podemos verlo aquí entonces esto construimos las estructuras y este es el mapa de susceptibilidad la parte roja es donde más probable que sea el siguiente se abra la siguiente ventana eructiva y la amarilla pues la probabilidad intermedia y la azul pues la menor probabilidad los escenarios más probables son 5 y todos tienen que ver si se fijan con caída de ceniza todos 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 tienen caída de ceniza y el último escenario más probable es que como hay tanta caída de ceniza recurrente poca se acumula material en las pendientes altas del cono y con la lluvia nos genera deslizamientos esos son los 5 escenarios más probables ahora esto lo vemos de una manera ahora hay que simularlo en el espacio entonces tenemos aquí los 5 escenarios más probables si se fijan aquí tenemos lo que normalmente está ocurriendo y es que más o menos está una cantidad de ceniza de más o menos menos de 5 milímetros que cae en esta zona por la dirección del viento y cuando son más importantes pueden llegar hasta por Chinameca aquí está cerquita aquí está San Rafael Oriente y aquí ya está por Chinameca y los ladres que van por todas las partes o todos los que le llamamos quebradas y aquí tienen los volúmenes según el color otros escenarios probables no los más probables son los que tienen que ver con flujos de lava y flujos piroclásticos entonces aquí estamos con probabilidad si se fijan aquí también teníamos probabilidad aquí tenemos más probabilidad es decir que cada píxel cada cuadrito que forma este modelo de elevación digital tiene un número asignado que es una probabilidad y eso hay que multiplicarlo entonces en estos números realmente es muy interesante para mí muy interesante para otros científicos pero para protección civil es cero útil es cero útil entonces trabajamos en un mapa cualitativo hicimos operaciones lo que hicimos fue sumamos todas las capas vectoriales que teníamos ahí que cada cuadrito es una probabilidad y se multiplicó por el otro píxel de la misma posición con el otro escenario y al hacer ese montón de multiplicaciones e iteraciones que son más o menos 1500 por píxel nos da entonces un escenario de este tipo y luego hicimos una transformada para hacer rangos el rango 1 quiere decir donde aquellas zonas que pueden ser afectadas por al menos un tipo de peligro el 2 quiere ser que esas zonas en amarillo como la que tenemos acá miren acá 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 y por todos varios lados son zonas que pueden ser afectadas seguro por 2 peligros o más y la zona 3 es 4 peligros o más no se alcanza a ver como muy clara las zonas rojas sino que por acá verdad y ahí están algunas cosas interesantes de ver que ya vamos a comentar voy a volver al mapa pero quiero que vean estas cuestiones porque con el mapa me voy a quedar y primero veamos las rutas de evacuación el mapa dice que las rutas de evacuación son las cafés tenemos rutas de evacuación por zonas amarillas verdes y rojas por todos lados de hecho la principal ruta de evacuación de todos los planes de emergencia es esta carretera que se ve en diferentes tramos afectada entonces primer punto hay que actualizar el mapa de emergencia no lo vamos a hacer primer tema de discusión hay por qué queremos hacerlo y por qué es una calle pues salgámonos por aquí no es así es cierto es una vía de acceso y es importante considerarlo pero no todas las calles son las idóneas de ahí bueno hay que actualizar esos mapas y otro elemento importante es que cuáles son los centros de evacuación las escuelas bueno entonces tenemos aquí una cantidad de escuelas de hecho tenemos un instituto en una zona roja que los institutos no son no se dan verdad en cada cantón o en cada sino que hay uno que aloja varios cantones o bueno verdad caserío y no sé qué pues fantásticamente se ha ubicado en la zona roja un instituto que lejos de disminuir el peligro lo aumentamos porque llevamos gente llevamos gente ahí y son cosas que no hemos considerado y bueno entonces otra cosa que nos toma nos llama la atención y son temas con los que quiero terminar de cuestiones futuras es y los de las fincas que no viven ahí saben de los peligros sabemos nosotros quizás no entonces hay que hacer protocolos de comunicación y como es tan frecuente el tema de cenizas es importante desarrollar estudios de vulnerabilidad más detallados en el tema de cenizas para ver que tanto afecta no solo la salud sino otras vías entonces mi trabajo futuro donde estoy buscando socios es análisis a corto plazo verdad que ya lo estamos trabajando es decir cuando el volcán está en actividad y yo quiero un pronóstico para las siguientes dos horas eso es bueno luego el estudio de vulnerabilidad que es lo que estamos ya trabajando y por último un análisis de costos muchas gracias un fuerte aplauso por favor para la doctora Diana Jiménez les agradecemos por haber participado de este seminario sin duda se ha cumplido el objetivo que era socializar comentar sugerir sobre los temas de investigación y pues que estamos esperando ya las fechas para poder conocer más acerca de sus investigaciones así que mucho gusto los esperamos en la próxima jornada y pues feliz tarde la próxima jornada y pues la próxima jornada y pues la próxima jornada